Y esto tiene que ver, si lo destacan, con la expansión de los planes sociales, programas de asistencia a las familias, a UAH, por eso, todos los tipos de programas que lo que hacen es mitigar sobre todo el efecto de la pobreza, que estaría casi en el doble de este valor si no estuvieran estos planes. Bueno, cambiamos de tema. Pancho decía, orillamos el 100% la inflación y sabemos que va a llegar el dato de la pobreza y va a ser mayor, o sea, va a traer la casi convicción, lo voy a resumir y Esteban me va a corregir, de uno de cada dos argentinos pobres. Esteban Lafuente, la redacción de La Nación. Buen día, Nación Chiquirín. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien. Contame un poco los datos precisos. Así es, sí. Son alrededor de 18 millones los argentinos que están en la pobreza, no según el INDEC, que vamos a conocer el dato de un tiempo, sino este informe que todos los trimestres se evalúa la UCA, que le da un poco por encima de los datos oficiales del INDEC, pero sí está mostrando que con respecto al año pasado subió algunas décimas la pobreza. Eso lo que dicen es que es una suba estadísticamente no significativa, es decir, que más allá de la suba de la inflación, la pobreza se mantiene estructural por encima del 40%, 43%. El dato, lo que sí destacan en este informe es que bajó con respecto al año pasado la indigencia del 9% al 8,1% y esto tiene que ver, sí lo destacan, con la expansión de los planes sociales, programas de asistencia a las familias, agua, chip, procesar todos los tipos de programas que lo que hacen es mitigar sobre todo el efecto de la pobreza, que estaría casi en el doble de este valor si no estuvieran estos planes. Lo que están advirtiendo también es que este tipo de asignaciones pierden contra la inflación, pero que el mecanismo que se encuentra para mitigar el efecto de esta pérdida de poder exitivo es que cada vez más personas en el hogar reciben algún tipo de programa del Estado para justamente cubrir las necesidades más básicas, entonces eso es lo que compensa el efecto de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación que este año va a rondar el 100%. Esteban, ahí hay algo me parece del informe que es muy relevante, que es que exhibe crudamente que la Argentina no le encuentra la vuelta al tema del empleo de calidad y hay un dato ahí que vos ponés en tu notario que dice de que 4 de cada 10 hogares, más de 4 de cada 10 hogares, reciben alguna transferencia por parte del Estado y esto en 2010, en lugar de ser 40,4, era 24,4. Es decir, es un deterioro impresionante, ¿no? Claro, vos mirás todas las variables de pobreza, de indigencia, de cantidad de hogares que reciben algún tipo de asistencia y de la cantidad de hogares vinculados con el trabajo precario e informal y sacando el dato de 2020 que son récord negativo por la cuarentena y todo el efecto negativo de la pandemia pero en los últimos 10 a 12 años estamos viviendo hoy en los peores valores de cualquiera de estos indicadores son todos valores récord, lo que está mostrando es que la tendencia hacia el estancamiento económico la no deconstrucción o no creación de puestos de trabajo viendo asistencia cada vez más hogares, cada vez más familias es una tendencia creciente que no pareciera encontrar deterioro. El otro dato, Luis Pancho, que también tiene que ver, que no lo mencionamos en las placas pero que está muy claramente, es que más allá del 40% de pobreza cuando uno mira por los niveles de edad, los menores de 17 años, según el dato de la UCA más del 60% viven en hogares bajo la línea de pobreza lo cual está mostrando que no es solo un problema concreto y coyuntural hoy sino que sobre todo va a ser un problema hacia adelante ayer Salvi, Agustín Salvi, el director del observatorio decía que estamos construyendo la tercera generación de pobres estructurales en la Argentina mirando hacia atrás del 70 hasta hoy, como la situación social se deteriora Yo no quiero dejar pasar esto que está diciendo que Pancho y yo nos miramos y dijimos es tremendo estamos construyendo la tercera generación de pobres estructurales con todo lo que esto implica, para pensar en un país a futuro Claro, lo que advierten cuando uno mira la serie más larga de los 70 hasta ahora lo que está mostrando es que más allá de vaivienes y de ciclos él lo mencionaba muy claramente, pasamos de esquemas por ahí más aperturistas a más liberales de la economía, más intervención pero lo que no encuentra la Argentina es un modelo de desarrollo que genere inversión y creación de empleo de calidad genuina y eso lo que está mostrando es que la pobreza estructural se mantiene no se encuentra en un mecanismo de resolver este problema que exige que el sector público, el Estado a través de programas y de asistencia cubra este déficit, pero al mismo tiempo, él lo decía muy claramente es insostenible en el mediano plazo porque no hay forma de que el sector público pueda financiar toda esta inversión social que se hace para evitar que la situación sea aún peor y el otro dato también que vinculado a la pérdida de poder adquisitivo es que 3 de cada 10 trabajadores, es decir, personas que tienen trabajo formal o informal, no cubren las necesidades básicas están trabajando en situación de pobreza también lo cual muestra el deterioro de los ingresos de los últimos años El dato político también, bueno, que en realidad es una obviedad pero es que Alberto Fernández incrementó, o sea, la pobreza se incrementó en el mandato de Alberto Fernández y esa es la razón también por la que Cristina Kirchner se saltea este mandato cada vez que hace esos recuentos históricos Ella trata de despegarse de este gobierno como si no fuera parte más allá de que después reconoce, sí, yo armé la fórmula para las elecciones de 2019 pero al mismo tiempo se despega y dice, bueno, yo no tengo que ver en estos juegos porque cuando te decía, más allá del impacto de la pandemia que es imposible de eliminar en el análisis cuando uno mira la curva más allá de la pandemia hacia atrás todos los indicadores van emperando año tras año y lo que estamos dando es una tendencia complicada en esta tercera generación de pobres que lo que hacen es también abrir interrogantes de, bueno, hacia dónde va el argentino, cuál es el mecanismo que eventualmente se va a encontrar para generar empleo de calidad y que haya inclusión a través del trabajo que es lo que decía Salvi ayer, la forma que hay para encontrar un modelo de desarrollo inclusivo es generar empleo de calidad bueno, no hay ni inversión para generar esos puestos ni formación de personas para estar aptas para el mercado de trabajo que se viene Bueno, dato para resaltar de lo que estás diciendo si no hubiese planes sociales más de la mitad de los argentinos sería pobre ¿estoy diciendo bien? No, el dato sobre todo es que habría más pobreza pero sobre todo habría el doble de personas en la indigencia si no estuvieran todos estos planes de AUH, asistencia social, pensiones no contributivas ellos estaban a la estimación de cómo sería el impacto y lo que destacan es que el sector público crece en cuanto a la participación del gasto en gasto social y que si no estuviera eso habría el doble de familias no me acuerdo del número exacto, pero así el doble en porcentaje de personas viviendo en situación de indigencia si no estuviera en este tipo de programas de asistencia ¿Vos pensás que te alarma el dato con ese paliativo? Imaginate ¿No? Que aumentó exponencialmente desde 2003 para acá, 2002 para acá Y algo que vos dijiste al comienzo, me acuerdo, los primerísimos programas que hacíamos aquí en Buen Día Nación que es un dato horriblemente novedoso, que tener trabajo no te garantiza no ser pobre Eso es algo que ocurre en los periodos de alta inflación Ya pasó en los 80 en algún momento y es eso, es que se precariza tanto la situación que vos sos pobre Aún cuando tengas un trabajo formal o informal, decimos bien Esteban, ¿no? Exacto, y cuando uno mira la serie, más allá de buen renuevo de la pandemia que el empleo sobre todo cayó y demás, lo que se termina generando en la reactivación de la economía después de la pandemia es un estancamiento del empleo formal estable y lo que más crece es el sector informal o el cuentapropista o en sectores microempresas y de la economía popular que son los que menos protección tienen frente a la inflación entonces sus ingresos más allá están en actividad, no se recomponen frente a los precios entonces terminan perdiendo mucho más poder adquisitivo Bueno, bienvenido otra vez a bordo, porque de golpe no se había abandonado la fuente Sí, nos quedamos con el tema de la mano Pero ya está ultra recuperado No, está ultra recuperado, recuperado, perfecto Pero que era una cuestión de un dinero que se le debía No, no, para nada, para dar rutina No sé, porque me parece que está bueno blanquearlo Es verdad, porque fue como un elipsis muy importante Sí, yo creo que en el ranking del orden de desaparición está la fuente primero Inés Capdevila que nos está raleando Intermitente Con intermitencia Hasta le vemos que se cambió el look, me parece, ¿no? Sí, yo No, me corté el pelo hace unos días porque después si no me retan que estoy prolijo, que estoy prolijo Entonces bueno, hicimos ahí un cambio, pero no No, pero le favorece, ¿eh? Lo hace más... Esto que voy a decir no me gusta Porque digo, ¿quién dijo que la juventud es un valor per se? Está bien, ¿no es cierto? Te hace más joven A mí es mi talegranca Es que me dice, sacate, sáquese la barba que va a parecer más joven Le digo, ¿y qué ventaja me da ser más joven? No sea así, ¿no es cierto? Pero bueno, parece que hay que decirlo Exaño al Riffler que me asesore o que dé su veredicto también Que es el que siempre me parca con él Sí, nos falta el ojo del Riffler El Riffler te estaría probablemente corrigiendo alguna cosa más Sí, sí Perfecto Ahí está, muy bien Bueno, no, si quiere hablar con el Riffler, no sé No, no, digo Digo que él es el que siempre más me hiciste con estas cosas Soy un hijo único e insoportable Bueno, me alegra verlo acá a bordo nuevamente Un gusto para mí Igualmente